¡Adiós! ¡Adelante! ¡Pasen, vean, disfruten! ¡Bienvenidos! Comienza una nueva edición de 22 Yardas Rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patria Millán. Hoy te traigo a alguien que supo llevar su nombre y su apellido bien alto. Tanto que resuena en el mundo del rugby. Es la primer mujer árbitro de la República Argentina, como si fuese poco. Es un orgullo de Big War Rugby Club, pero también de toda su familia. Fue juez de Tachi, un montón de cosas que nos van a contar, pero yo te estoy hablando de simplemente una mujer. Laureana Papaterra, en exclusivo para todos ustedes. ¡Bienvenida! ¡Hola, hola! ¡Bienvenida! La verdad es que el programa lo estaba siguiendo últimamente. Vi varias conexiones con Referee que me encantó. Me encantó ver que le dedicaran este espacio al referato y ni hablar, en el caso mío, para lo que es el referato femenino. Así que recontraagradecía yo de poder estar y compartir un poquito de mi vida. Laureana Papaterra, estás más presente en mi vida de lo que vos te imaginás. Mirá, cuando te presentaba me agarraba piel de gallina, les voy a contar, ustedes saben que yo soy muy así, muy sentimental. Pero la realidad es que te conocí y hoy lo voy a decir, le he dicho esto a muchos otros invitados, sobre todo a Referee, ¿no? Pero te conocí en Tandil, te conocí yo cuando te vi quedé como paralizada porque no podía creer que, bueno, que una mujer esté en el lugar que estaba porque para eso, pucha, si tendrías que haber laburado. Por dos cuestiones, para aprender, por supuesto, pero vos sabés muy bien, no es necesario que compartas conmigo esta idea, pero sí la realidad es que yo siento que ya por ser mujer en nuestro país y en este ambiente, pues está el triple. Esa es una sensación muy mía. Después vos me dirás. Y me emocionaba. Y siendo ya quien eras en Tandil, en el Club Los 50, cuando Mario Cuaranta me había convocado para darme la exclusiva de poder contar lo que sucedía allí, te pedí la entrevista y me dijiste, ¿sí conocerme vos? Sí, ¿cómo no? Y encima vos me decías, vení, vamos para acá y ponías la silla para que ambas nos sentemos y para que yo esté más cómoda. Creo que ahí les resumo la humildad de los grandes, ¿sí? Así que eso lo cuento todo el tiempo, Laureana. Y yo te pregunto, con todo esto, con haber estado en los Emiratos Árabes, con haber estado en todo, en los torneos de Seven, de acá, de allá, de Venezuela, de Brasil, ¿te tomaste el tiempo para mirar todo lo que construiste y lo que elaboraste? ¿Tenés conciencia? Mirá, creo que la conciencia la hice ahora después de que pasó todo, ¿no? Porque en ese momento era algo nuevo en todo. Era nuevo para mí, pero tampoco tomaba conciencia de lo que estaba haciendo, que estaba abriendo una puertita. Entonces, las experiencias, obviamente, me fueron sorprendiendo, fueron para mí todos desafíos que me presentaron y yo soy de esas personas que a mí me ponen adelante algo y nunca digo que no, voy, voy. Y fue así cada experiencia. Entonces, no me daba cuenta lo que estaba haciendo. Hoy, que ya estoy más del otro lado, que tengo que cumplir esta lindísima función de darle lugar a otras referis mujeres, de que se proyecten, de contarles, porque es mucho contarles la experiencia mía para que sepan con lo que se van a encontrar. Son esas cosas que yo no tuve. Entonces, yo no tuve una mujer que me diga con qué me voy a encontrar, qué iba a hacer. Todo fue sorpresa, pero sí, en esto que decías de que a las mujeres nos cuesta muchísimo más, es cierto, pero realmente si hay algo que estoy agradecida es que se me cruzaron hombres increíbles que me la hicieron siempre más fácil, que me hicieron, como me decían a mí, soy uno más, me hacían sentir uno más. Era realmente muy lindo y bueno, y todas esas experiencias que hoy me doy cuenta lo que fue y lo que fue haber costado llegar es la que por ahí quiero transmitirles a las chicas que vienen para que sepan que el camino es muy sacrificado. Está en uno que quiera hacerlo y llegar se puede llegar, pero obviamente hay dificultades como las hay en cualquier deporte y hoy que hay un número de chicas, obviamente también hay una competencia, ¿no? Para llegar, pero lo bueno es que en este número permite que llegue la mejor. Sí, dice el dicho que hoy lo entiendo, ¿no? Cuando mi abuela me lo decía, escuchaba solamente, pero hoy entiendo eso de que sola crearás las alas, pero el viento en contra es lo que te va a inventar los músculos. Por eso, viste, te valoro tanto a las mujeres y me impactaste en tanto aquella vez. Mi pregunta tiene que ver, ¿cuál es el techo más alto? ¿A dónde se puede...? ¿Cuál es lo más alto que se puede llegar como referir? Bueno, ese camino obviamente lo hizo Alhambra, que la verdad que para mí es una amiga inmensa, porque es con quien, bueno, lo contó ella el otro día en tu programa, es con quien coincidimos en Dubái, ambas llegamos con las mismas oportunidades y obviamente ella cruzó esa barrera de poder seguir, tiene una preparación profesional de la cabeza increíble y bueno, y pudo seguir adelante y ella fue quien sin duda ha... creo yo el techo, porque el techo nunca se sabe dónde está, pero ella es quien ha elegido la final de los Juegos Olímpicos, que era este sueño preciado para quienes estábamos en ese momento transitando los tributos mundiales de Seven y todas soñábamos con el Juego Olímpico, que era el primer Juego Olímpico en el que rugby participaba, entonces obviamente nos moríamos por estar participando en cualquier actividad que fuese. Ese techo creo que Alhambra lo llevó a cabo perfectamente, que hizo la final de los Juegos y se me ocurre decir que eso es el techo, en realidad hoy hay también muchísimas más competencias, el reggae femenino quizás nosotros no lo vemos tanto en Argentina, pero a nivel mundial tiene una trascendencia inmensa, tenemos ya un torneo mundial de 15, el circuito mundial de Seven, con sus etapas, sus etapas finales, hay muchas competencias en las cuales también hay camino por hacer en el referato. Bien, Fabi Gijena. Laureana, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Fabián, un gusto enorme de charlar con vos y lo mismo con Lisandro. Bueno, el mío también, porque sé mucho de vos, pero nunca pude charlar así cara a cara con vos. Bueno, contémosle a la gente un poco de tu historia. Vos son, creo si no me equivoco, 17 años en el referato de rugby, nos tenemos que remontar al 2002 más o menos, cuando estabas empezando o ya siendo protagonista en el rol ese tan particular del rugby, ¿no? Cuando se te preguntó por tu historia, siempre hiciste hincapié en la capacitación. Si nos remontamos a esa fecha, a la capacitación, se me hace que era más in situ y diferente a la de ahora, donde las redes, la comunicación es diferente. Contanos un poco ¿cómo lo encaraste vos? O sea, más allá de, como decís vos, ir al frente, entrar a la cancha, ¿por dónde pasaba el plano de capacitación en esa época y cómo es ahora con las chicas que tenés caucheando, digamos? Sí, la capacitación quizás ahora, como bien conocemos, es mucho más formal. Hay más, digamos, algo más planeado. En ese entonces, yo me agrego un año más, yo digo 18 que llevo, ¿por qué? ¿Por qué? En 2012 es cuando ya comienzo a dirigir oficialmente categorías competitivas, pero un año antes fue cuando, porque era, soy profe de educación física, como bien contaban al inicio, me inicié con el RAE infantil en el Club Iguá, luego fui preparadora física de menores de 19, cuando yo tenía solamente 21, había una diferencia muy chica con los chicos y bueno, y de participar, de acompañarlos a ellos, la típica función que a todos en algún momento nos toca agarrar, que es de acompañarlos y que fueran a veces los 15 jugadores, el entrenador y la preparada física, Laureano un día tuvo que agarrar la bandera y oficiar de Leiman, con la enorme suerte que quien estaba de árbitro era Martín Urribarri, quien justamente era el formador de los referís en Mar del Plata, y un poco por su buena predisposición, por muchos árbitros del club, que me veían que yo era la típica que preguntaba todo, me iba a ver los partidos, me quedaba a ver los sábados los partidos de primera, me sentaba en la tribuna y parecía la chica tonta que preguntaba todo, ¿qué he cobrado? ¿qué le sacó? ¿y por qué se sienta ahí? ¿y por qué lo sacó? Así, era insoportable y así fue que los árbitros del club, viéndome tan interesada en entender, porque es lo que siempre le digo a las chicas, acá no se trata del pedir, acá hay que dar, y yo sabía que algo que necesitaba era aprender de este deporte porque Mar del Plata no tenía rugby femenino, de hecho, soy de los pocos casos de árbitros en que no jugó este deporte, lo aprendí desde la teoría, así que me iba a la unión de rugby a participar de cuanta charla parecía, por eso yo siempre le digo a las chicas que hay que sumar minutos, los minutos no se suman solamente dentro de la cancha, se suman a veces en un aula, es aprender, y para mí fue imprescindible en ese momento lograr captar de todos lados lo que pudiera para entender el juego, así fue que de eso que me veían yendo a todas las capacitaciones me invitan a ir a las reuniones de árbitro quien las comandaba Martín, así que estuve un año como la alumnita de la escuela que iba con su padrino y anotaba, no entendía que anotaba yo, pero yo anotaba todo lo que decían, y durante el año de a poquito el mismo club me insistió que me animara una M12, una M13, llegué a M14 y bueno, yo digo siempre que para mí mi fecha de cumpleaños es el segundo fin de semana de enero porque coincidió que ahí me largo digamos que más oficialmente en lo que es el Seven de Sporting un Seven de Pasto a dirigir categorías de M15 y de ahí arranqué, ahí arranqué ya dirigiendo categorías competitivas y después como decía al principio no existía la capacitación en realidad el famoso nivel 1 lo vi después de un año de ser árbitro en esos momentos el árbitro se hacía en la cancha hoy es al revés el árbitro primero se hace por una capacitación y después vamos a la cancha así que para mí fue pasar un montón de experiencias en el pasto hasta hasta que bueno tuve una grata visita en Mar del Plata que fue la del Tano Ciarrochi quien para mí a nivel nacional fue mi mentor además de Martín que me encuentra en una de estas charlas capacitaciones que estudiaba en Mar del Plata y como encuentra una mujer referí y dice que no había ninguna dirigiendo oficialmente en el país al día siguiente se me fue a la cancha a verme el partido y fue grandioso a partir de ahí fue un camino de ascender 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 y encontrarme con todas estas experiencias que me encanta a veces contárselas a las chicas para que sepan que el empezar es dificilísimo pero el mantenerse también mucho más ah mirá que interesante bien bien ahí y como referí ¿cómo te definís? y hoy estoy ya un poco alejada trato trato de colaborar desde el costado de la cancha me gusta mucho ser el referi asistente de mis colegas ya digamos que mi camino de referi en el campo ya pasó ya mi techo fue ese 2002 en Dubái y algunos años más que después siguieron hoy obviamente me encanta estar dentro de la cancha es hermoso me gusta mucho soy profe de alma me encanta dirigir categorías juveniles y esto del poderles enseñar a los jugadores el reglamento para mí es fascinante me siento más profe que árbitro a veces es la parte que más me gusta desembolarme y hoy en día obviamente porque porque lo demanda ya el camino y porque veo que hay muchas chicas hay entre 70 y 80 referis mujeres en todo el país y la UAR me dio esta chance de hacerme una fina jubilación como digo yo que fue en el momento de terminar de ser una referi de panel ofrecerme en convertirme en la coach machoficial del panel femenino de referis que hoy son 4 hasta el año pasado eran 6 se nos van achicando los números pero la idea es esa seguir colaborando en ese crecimiento de estas referis para que logren y lleguen más lejos de lo que yo llegué y para marcarles el camino a aquellas que van queriendo interesarse en esto bien Lisandro querés preguntar aprovechen que tenemos a la Oriana ¿cómo estás? soy Lisandro buenas noches muy bien te mando un gran abrazo bueno muchas gracias es un honor que estés con nosotros como venías diciendo vos y con lo que te fue preguntando Fabián y Patri hace casi 18 años que sos la que vas abriendo puertas sola primero y entras casi con la luz apagada cada uno de esos caminos que tuviste que ir pasando hoy ya como decías tenés una gran cantidad de chicas que te siguen a vos y seguramente para ellas se hace mucho más más fácil este camino ¿cuáles son las cosas que quisieras que ese grupo de 75 80 chicas no tengan que pasar que vos sí tuviste que pasar y que no fueron tan gratas en todo ese tiempo? bueno a veces se lucha mucho con algunas ideologías de algunas uniones hay uniones que obviamente son más abiertas que otras yo te puedo decir que soy en la unión de Mar del Plata y encontré una buena apertura pero obviamente mucho tuve que hacerme el camino sola más cuando en algún momento por ahí en la digamos que en la intensidad de los torneos y demás no era tan importante que Lauriana recibiera la ayuda y a otras cosas importantes son los momentos en los que uno tiene que saber seguir haciéndose el camino para ella yo siempre les digo cuando me cuentan porque muchas la que me cuentan es que la unión no me da la unión no me deja entonces cuando cuando me encuentro con eso trato de escotarles dentro de mis experiencias que justamente también se trata lo mismo uno tiene que hacerse el camino no se trata del pedir se trata del dar yo hubo años que también para la UAR por las dirigencias que pasaron en ese momento todo el camino que venía haciendo en algún momento se cortó y hubo puedo decir un parate de dos tres años que me sentí y dije se terminó todo ¿qué pasó? ¿qué hice mal? porque como pienso yo soy de esas que digo ¿qué hice mal? no ¿por qué me dejaron afuera? entonces fueron esas etapas en las que creo que uno tiene que reinventarse reinventarse hay que darse entonces ¿qué busqué? colaborar colaborar en todo lo que pudiera porque también aparte de mi capacitación desenvolverme en el RAG infantil en el juvenil esto de ser asistente en primera mostrar mi predisposición es típica que en todas las uniones preguntan la disponibilidad del fin de semana Laureana era sábado o domingo poneme los dos días si querés hay un feriado poneme partida del feriado también y siempre era eso ¿no? la predisposición de uno querer dar y creo que eso es lo que los demás creo yo ¿no? lo digo o hasta algunas veces lo he escuchado de muchos creo yo que fue lo que le hizo abrir los ojos a más de uno para decir che para Laureana la verdad que no está haciendo las cosas tan mal mirá está siempre están todos lados Laureana aparecía en la cancha capaz que a las 10 de la mañana porque había el torneo M14 hacía la pre-intermedia a las 12.30 y me quedaba el partido de primera para ser asistente y algo que a veces me río cuando escucho hablar de los vestuarios y Laureana pasó por muchísimos clubes en donde no existía un vestuario con una ducha y hoy en día sigue pasando y bueno nada ¿qué hacía? me iba a cambiar con mi ropa abajo si llovía me metía en un bañito de dos por dos me cambiaba y adentro me ponía ropa seca y seguía ¿me quejé? no seguí para adelante yo quería disfrutar del rugby lo que había alrededor y bueno eran desafíos quiero que sepas quiero que sepas que me estás haciendo explotar todo está bien que yo lo sabía voy a leerte uno de los mensajes porque te tengo que aprovechar y exprimir para todas aquellas chicas que están ahora escuchando el programa pero hay una chica que se llama Chinatown que dice genial Laureana iniciadora y laburante de rugby femenino en Mar del Plata dice Vasco Landaburu sos una genia Lau dice después Rodrigo Ruiz dice hagan que hable hasta que se quede afónica ay Dios mío ¿te sentís valorada en este país en Argentina? Sí por la UAR muchísimo por la UAR ya te digo que bueno hubo etapas hubo dirigencias que quizás no lo sentí ya está son un camino olvidado yo vivo el presente y justamente bueno siempre estuve reagradecida a lo que fue el staff con Hermano Sánchez Ruiz con Javier Mancuso con Lucho Peirone mi gran entrenador mi coach a nivel internacional que fue Carlos Molinari fueron tipos que a mí me dieron muchísimos grosos grosos y hoy está a cargo a Chipastrana y sin embargo a pesar de renovar su staff y renovar la gente siguió contando conmigo yo cuando este año me llama y me dice vos seguís adentro y yo ya pensé que esto ya no iba más entonces obviamente me siento muy valorada que lindo bueno me encanta que eso suceda tenés algún referente muchos muchos pero diferentes áreas no hoy en día para todo el referente femenino del mundo nuestra gran referente es Alhambra Nieva sin duda y obviamente para mí es referente por a lo que llegó a lo que es hoy en día y encima tengo esa cosa linda de decir yo con ella estuve a la par en algún momento la vez no me dio lo que le dio a ella bueno son muy tienen tienen mucho tienen mucho en común son muy disciplinada de hecho las dos son muy son minas muy grosas por todo lo que han hecho y son muy humildes a mí hay algo que me impactó de Alhambra que con la diferencia horaria que tenemos y tengo que decir porque las cosas buenas se dicen en público nosotros acá en el 22 no hablamos de las cosas negativas porque estamos hartos de eso se encargan los demás nosotros solo contamos las cosas buenas y algo que voy a decir cada programa o cada vez que sea necesario es que con la diferencia horaria me dice bueno ¿qué hora tenemos diferencia? ah bueno pero acá es como las 4 de la mañana ah no hay problema sí dice yo pongo un despertado lo mismo que vos o sea vos no tenemos tanta diferencia pero cuando tenemos que entrevistar viste que si yo te pido ay pero a las 10 de la noche pero o sea y vos no vos dale sí dale decime te dije Lau me haces un videito Patry dale qué sé yo ay por Dios chicas evidentemente se llega donde se llega también por una conducta y una disciplina adquirida ¿no es cierto? y ahora la pregunta tiene que pasar obviamente por el dinero también porque esto es importante uno le dedica el tiempo el trabajo el esfuerzo ¿es redituable ese referir? lamentablemente en Argentina no en Argentina no de hecho yo no solo invertí esfuerzo invertí mucho mucho dinero en la época en que tuve que prepararme para el circuito que salió un año antes obviamente la guardia bien me ayudó con ciertos gastos como el de la profe de inglés pero yo tuve que dejar media jornada laboral para poder dedicarle el tiempo que demandaba y obviamente el cuchillo apretó mucho después de eso hubo que recuperarse y hoy en día lo mismo o sea yo no soy yo siempre explico no soy parte del staff guard yo soy una pieza así pero yo no soy la verdad que todo lo que hago lo hago porque como digo siempre me ganan las ganas es la pasión si 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 esperate es hacerme cargo de las cuatro referis de panel y sin embargo estoy atrás de las otras 70 que vienen porque tengo ganas de darles yo el momento el tiempo de dedicación que necesita como como es el laburo como se desarrolla una buena referi como como cuáles son los pasos a seguir para ser una buena referi pero aguardame contestame en un ratito porque Guadalupe Soria me dice esa es Lau saluda desde Salta la linda Feli Anaí Cabañas dice grande referi Laureana con el alma docente que tanto nos has enseñado siempre dispuesta a dar lo mejor para el rugby también rugby de social rugby social corredor Rosy dice excelente Lau me encanta conocerte a través de 22 bueno y esto ¿no? ¿cómo se prepara? ¿cómo se hace un buen referi? y bueno tiene un montón de áreas ¿no? un poco te las marcaba recién cuando te decía en el momento que yo estuve en alto rendimiento hay muchas piezas que el referi tiene que sumar tiempo que tiene que ver con la preparación mental el psicólogo deportivo el nutricionista porque siempre esto hay una exigencia física que abordar y obviamente tiene que estar bien acompañado de la nutrición el preparador que te adecuó en plan veníamos de que yo en realidad mi experiencia estaba basada más que nada en rugby de 15 las competencias para una referi femenino o para el rugby femenino es de 7 lo cual las condiciones físicas son muy diferentes entrenamiento de velocidad y hablar que siempre hay una exigencia para que acompañe ese entrenamiento de velocidad pero la profe de inglés que es una de las cosas que a veces lamentablemente por ahí no tenemos el argentino no tiene fortalecido y lo necesita y son esas todas esas piezas que al momento de prepararse hay que meterlos en algún momento de la semana y varias veces a la semana y con sus tiempos y demandas hoy el ser un referi de alto rendimiento demanda eso más todos los minutos que le dedicamos al rugby sea adelante una computadora viendo videos de otros referatos para tener referentes viéndonos nosotros mismos hay una hay algo que realmente en el rugby perdón en el referato femenino cuesta mucho que es el disponer de filmaciones de las refes y realmente esto es una pieza que no logramos todavía incorporar recién lo tenemos en etapas lo que son los torneos jugar en el nacional de clubes de la república gracias a Dios estamos contando con videos que años anteriores nos llegaba tres meses después de haber jugado el torneo hoy al año cuando al día siguiente me empezaron a llegar los links ay sentía que digo tengo para hacer de todo ahora y le digo a las chicas bien lo voy a explicar pero el tema es que las chicas necesitan llegar a estos torneos preparadas y los videos habría que verlos antes y no logramos cuesta mucho está la colaboración de algún entrenador que se pueda filmar a veces le digo chicas fílmense con un celular un ratito pídanle a alguien que la filme que la fíjese y es realmente esa parte que nos falta que creo que haría hacer un crecimiento mucho más rápido de muchas de nuestras referencias ojalá encontrará de parte de las uniones esa colaboración para que bueno ahí tenemos una de esas partes de la importancia que decimos que le falta al referente femenino que las uniones entiendan que somos una parte del rugby que queremos crecer queremos dar y necesitamos esa ayudita en estos casos quizás de una firmación cada tanto ya haríamos muchísimo más bien Fabián querés preguntar si Laureana yo quiero hacerte dos preguntas me pasó que cuando leo alguna nota gráfica tuya te he escuchado y hoy lo dijiste también usás una frase tuya que es marcar el camino Patri va a empezar el nivel uno de referato con vos como que le vas a decir que le vas a mostrar para marcarle el camino y la otra pregunta es que se está trabajando a nivel nacional para la captación de referencia femenina bien bueno a las referis cuando se inician y en realidad a todo a nivel de referato siempre les decimos que tengan paciencia que es un camino largo tenemos que ir incorporando cosas de a poco siempre les digo que traten de no ir solas a ese primer partido yo tuve la grandeza de mi primer partido oficial contar con dos referis de primera que eran súper reconocidos en Mara Plata y los tuve en un partido de 15 que no se los ve entonces en esa en esa primera ese primer paso sentirse uno acompañado por personas que sabemos que están para ayudarnos lo mejor que podemos hacer es dejarnos ayudar es muy difícil esa primera experiencia también muchas veces les digo que no afronten ese primer partido sin haber antes dirigido un entrenamiento hoy cuanto más horas le metemos al rugby cuanto más minutos es más fácil por ahí yo porque soy docente y estar frente a un grupo no me fue difícil hay chicas que se inician que obviamente no son docentes entonces cuando hacen este nivel uno justamente les digo que empiecen por ir a dirigir entrenamientos por sumarse al entrenamiento ¿por qué? porque no es tan conflictivo porque acá no va a importar si nos equivocamos tanto y equivocarnos nos vamos a equivocar se equivocan los mejores nos vamos a equivocar todos entonces eso creo que es una cosa re importante ¿no? el estar acompañadas en esa primera experiencia ayuda mucho al cómo llevar y ya me olvidé cuál fue tu otra pregunta ¿la capturación a nivel nacional ¿qué se está haciendo con la capturación de referidos femeninos? bueno como siempre decimos no hay mal que por bien no venga toda esta pandemia ayudó a utilizar herramientas que no las teníamos presentes la UANA está haciendo cursos el famoso nivel 1 que antes teníamos que ir a la unión a realizarlo hoy se hace a través de una plataforma Microsoft Team en la cual ahí logramos hicimos una primera en la cual era por regiones ¿sí? y en cada región por ejemplo yo pertenezco a la región pampeana me hice cargo de inscribir a todos aquellos interesados y luego concentramos en dos fechas donde encima les digo siempre tuvieron la experiencia de que les dieran el nivel 1 los mejores en la enseñanza del referato que fueron que fue el Staff Ward generalmente estas capacitaciones se realizan a nivel uniones y cuando se hacen a nivel unión una dificultad grande es a veces las distancias las uniones por ejemplo la unión de Mar del Plata está en la ciudad de Mar del Plata pero cuántas ciudades alrededor tienen y así pasa con todas las uniones del país entonces muchas muchos de aquellos interesados por las capacitaciones quedan ajenos no pueden o esperan a que en algún momento alguien vaya a su ciudad para recibir la capacitación hoy se hizo una capacitación a nivel regional y luego Lucho Peirone volvió a lanzar esta capacitación la capacitación es ni más ni menos que el nivel 1 que no solo es el hecho de poder ver la situación con videos con el reglamento con las infracciones sino que te emite un certificado y después que termine esta pandemia la intención es que vamos a lo que faltaría que es el trabajo de campo entonces cuando podamos volver a las actividades todos aquellos que hicieron las capacitaciones de nivel 1 van a tener con los referentes regionales de referato que es una nueva función que se ha creado hoy en día ellos van a concentrar ahí sí va a ser inevitable trasladarnos a alguna ciudad para hacer la parte práctica eso cerraría el curso y a partir de ahí va a venir ese paso de comenzar a ir a las canchas Lisandro te veo ahí con la manito haciéndome así para preguntar la pregunta era después de tantos años ligada al deporte ¿qué cosas te siguen sorprendiendo del rugby? a veces bueno es que para mí fue muy cambiante te voy a ir a mi área ¿no? el referato femenino el encontrar que el rugby femenino ha crecido a nivel nacional de una manera que creo que yo no esperaba el crecimiento a veces me da hasta cierta bronca que no logro que termine de explotar en mi ciudad en mi unión pero me encuentro uniones que es terrible la cantidad de equipos y ver a las chicas con ese entusiasmo del jugar del aprender las preguntas como hoy te indagan en ese momento que estaba recién comenzando las jugadoras por ahí vos sancionabas algo y no no sé si te habían entendido lo que les había sancionado pero ya está se iban hoy no hoy preguntan hoy quieren entender hoy quieren aprender es genial es genial y cómo las prepararse porque si hay algo que a mí me impresiona mucho también es el tema de las críticas que son heavy que sobre todo en nuestro país es como heavy no es una cuestión de no mirar ese aspecto cómo las preparás emocionalmente para la hora que tienen que salir a referiar y que bueno que viste se les viene una andanada de cuestiones es que a ver primero que nada yo a veces les digo es que no se apuren no se apuren a agarrar desafíos para los cuales no se sientan preparadas o que con cierta vemencia se las haya designado algo poniéndolas en riesgo yo a veces les digo que esto hay que irlo llevando paso a paso hoy lo bueno es que al existir primero el rabio femenino es muy fácil para una mujer dirigir a otras mujeres después está el incorporarse al referato masculino desde categorías juveniles la M14 la M15 son las ideales y obviamente las experiencias malas en algún momento siempre se nos va a cruzar yo las he tenido yo te iba a preguntar vos sabés que yo te iba a preguntar si alguna vez has sentido miedo porque una cosa es ser dentro de estar dentro de tu país pero cuando cuando yo te yo me enteré que habías estado en Emiratos Árabes que te habías ido a Brasil que te habías ido a Venezuela es que estás con con el silbato y tu alma en un lugar que no es el tuyo con gente que no te conoce más que por referencia tal vez ¿se tiene miedo? es que no he pasado miedo y me lo hiciste recordar sí es que sos una mujer más allá de todo sos una personita que está llena que está llena de ganas pero las balas te entran o no tal cual hay momentos en los cuales tuve que andar circulando sola y el hecho de pensar que estás en otro país que no tenés el internet hoy vivimos tanto del internet esos momentos que estás sin wifi no tenés cómo comunicarte no podés agarrar un mapa no sabés por dónde si estás yendo bien mal sí son esos momentos en que quizás tuve algún miedo pero el miedo de a veces pesar de que uno está representando el país y es una mochila inmensa entonces uno no quiere hacer las cosas mal y se te mezcla el miedo con la presión con la responsabilidad países ajenos con otras culturas donde te dan miedo saber si metés la pata porque nadie ¿quién va a saber que vos sos argentino? entonces hay tengo anécdotas de todos los colores tengo una en que justamente camino a Dubái me separaron en la manga de un avión dos policías pasaron el hecho fue que yo llego a Ezeiza para aprender el viaje que era un vuelo a San Pablo de San Pablo a París de París a Dubái y coincidió con una cosa yo empecé mi viaje un lunes 26 de noviembre y el martes 27 era mi cumpleaños así que fue mi cumpleaños más corto duró 6 horas y cuando llego a París ¿qué pasó? en realidad salió de 6 a París yo ya había despachado el equipaje y llega uno de los transportistas de War que me traía un bolso con ropa y yo ya había despachado todo así que en ese momento fue agarrar el bolso meter la mochila la computadora ahí adentro y viajar con el bolso que era un poco raro andar en avión con el bolso claro bajé al querer bajar del avión que solamente era estar en tránsito en París pasaba todas las personas y me ven a mí y me hicieron así a un costadito hicieron un costadito personas empezaron a revisar sus pasaportes todos siguieron pero la uriana quedó una pulata gota con otro flaquito rubiecito más jovencito y empezaron a preguntarme qué llevaban el bolso y qué tenían el bolso y yo quería abrirlo y que no que no lo abriera claro y en algún momento que que bueno que ya parecía como que habían controlado todo y me dicen a mí se me ocurre hacer un chiste y decir pensé que me iban a cantar el feliz cumpleaños le dije ¿cómo? y ahí me agarraron de vuelta el pasaporte y empezaron todas las preguntas de vuelta después me dicen no mujer ¿cómo vas a decir? estás yendo de miratos árabes y vas a decir que estás tomando un vuelo el día de tu cumpleaños y encima con un bolso llevabas una bomba me dicen y bueno ay no te puedo creer no nunca más pregunto nada que me dar ni seguir viaje bueno no pasó más que eso pero fue fue una anécdota divertida pero fue esos momentos de miedo fue una carrera evidentemente en ascenso todo el tiempo donde vos estás con estos relatos demostrando que hay mucho detrás mucho trabajo mucho estudio mucho esfuerzo muchas horas de tu vida dedicada a esta ¿qué rol jugó tu familia? ¿no es cierto? para bueno para acompañarte a llegar a donde estás hoy en los libros de rugby como para ejemplificártelo bueno mi familia no es del rugby así que después doble mérito doble mérito exactamente porque era como decir no entender qué le gusta cómo le gusta cómo o sea la visión quizás de mi familia es cómo le gusta hacer esto gratis ¿no? no entender eso la familia bueno es el primer partido de M15 me acompañó mi hermano con quien soy su esposa en ese momento su novia y me llenó de fotos para que tuviera este recuerdo del primer partido de M15 y mi mamá es modista así que se dedicó a chicar ropa siempre le tocó a chicar ropa llores todo llegaba a tamaño inmenso siempre le tocó estar achicando ropa el día de hoy todavía que tiene que andar haciendo algún que otro ajuste hoy ya no achica tanto creo que tiene que agrandarlo más bien pero bueno son esos roles sí mi papá falleció hace unos años mi papá me vio por primera vez entendió lo que tanto me gustaba justamente él estaba trabajando en Comodoro Rivadavia fui a dirigir el 7 de Radatili y me encontré ahí en la cancha si bien lo que me gustaba al mismo tiempo no entendía como diciendo ¿por qué le gusta estar entre todos estos hombres? pero bueno y mi hermana mi hermana mayor siempre es de esas que te preguntan y que te acompañan mucho con el sentimiento de que sabe que a mí esto me apasiona entonces bueno ahí ¿cómo te respetan? estoy viendo la reacción de los hombres de Fabián y de Lisandro ¿cómo hablás? y ellos están como así expectantes escuchando con atención como tanto que has laburado mirá como conseguiste el respeto de los hombres ¿no? y estos dos son dos tiburones que también que nacieron vivieron comen respiran y todo todo rugby y qué lindo ¿no? que cuando mirás para atrás y ver qué tipos que te doblan en edad están escuchándote con atención no sé si es el caso perdón Lisandro y Fabián si los meto en esta bolsa pero casualmente el año pasado fue la primera vez que dirigí rugby de veteranos ah mira me habían dicho muchas veces cualquier cosa menos los veteranos y yo no entendía y uno me decía no se quejan de todos son inaguantables bueno el año pasado me animé y me metí en el rugby de veteranos en un 7 de playa de Pinamar y la verdad es que me divertí mucho pero creo que también ¿no? a las chicas les diría que se van a meter en esto es después de haber transitado mucho yo hoy en día capaz que lo puedo lo puedo sobrellevar para alguien que recién se inicia en el respirato no ¿Laureana? voy a defender el rugby de veteranos que es mi área cuando entiendas el concepto de cómo jugamos al rugby los veteranos te vas a divertir junto con nosotros y al aire te voy a comprometer para que cuando esto se retome te voy a hacer dirigir un partido de veteranos aquí en Buenos Aires para que veas que podés tener una visión distinta a la que tuviste perfecto ya te dije que los desafíos los acepto todos así que ahí está el próximo lunes vamos a tener una nota también con la gente de Arbet que son veteranos ya después eso te lo voy a contar el lunes conectate y escuchalos vamos a hacer un programón ¿hay dentro de los referís mejores y peores partidos? ¿te tocó un mejor y un peor partido? ¿dónde y cuánto fue? voy a caer a otra anécdota fea pero que terminó siendo divertida cuando me iniciaba tenía una categoría de M15 para ir a dirigir en Sierra Los Padres en Club Comercial jugaba comercial contra Cuarredón y el entrenador que me toca de parte de uno de los clubes no sé estaba en lo más mínimo esto de que Laureana una mujer dirigiera rugby obviamente fue desde que llegué al club estar escuchando de parte de él una declaración total hacia la mujer en el rugby y por eso que a veces entiendo muchas chicas cuentan sus anécdotas les cuento la mía y les trato de llevar de que nada uno tiene que concentrarse en lo que va a hacer y a mí en ese partido me concentré en lo que iba a hacer era dirigir a los jugadores no al entrenador que estaba terminó pobre el capitán lo tuve que exponer a una situación terrible en donde hice que el capitán echara a su propio entrenador porque no dejaba de hacer cosas y en el momento en que lo echa me mandó cosas que todos dirán ah la mandó a lavar los platos no me mandó a tejer no entiendo todavía por qué pero bueno me mandó a tejer el paso es que este entrenador al terminar el partido me vino a acusar que yo no podía echarlo de la cancha lo cual no tenía razón lo eché los padres de los jugadores que obviamente en estas categorías acompañan mucho los papás me vinieron a pedir perdón en nombre del club porque sentían vergüenza ajena por ver lo que había pasado durante el partido obviamente con toda la seriedad que amerita yo elevo mi informe la unión de rey de mar del plata lo suspende por tres meses y su propio club habiendo llegado los comentarios de los padres lo suspende por un año obviamente me sentí en ese momento cuando me entero de la sanción me sentí muy apoyada y bueno eso me dio quizás más confianza de seguir haciendo lo que yo para mí estaba haciendo las cosas bien pasaron los años este entrenador después de cumplir su sanción lo seguí cruzando en el club siempre con un comentario que me pasaba de cerca y una noche que obviamente con mis veintipico años andaba en un sábado a la noche por algún bar por un boliche me llego a la barra a saludar a una compañera mía de profesora de educación física y en el momento que estoy charlando con ella se me da vuelta una persona muy grandota porque era inmenso se me da vuelta y me dice papá terra mirá donde te vengo a encontrar la cosa que en esos momentos dije ya está me voy y me dice pará pará no te vayas mirá la verdad que tengo que reconocer que vos a mí me ganaste porque la verdad que te seguís manteniendo y aunque me cueste decirlo no estás haciendo las cosas tan mal me dice permíteme permíteme que te invite una cerveza y le dije no, 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 no vos a mí me faltaste el respeto en público acá no se arregla con una cerveza me agarré y me fui me toca ser de asistente de primera división de su club en su club y tenían la costumbre en el tercer tiempo de hacer un karaoke entre los jugadores me sorprende esta persona llegando toma el micrófono y dijo hace mucho tiempo me equivoqué con una persona y hoy quiero pedir disculpas en público como se lo merece me regaló un jarrón me dice no me habías aceptado la cerveza pero te regalo el jarrón para que la tomes en tu casa y bueno hoy esta persona que me gusta nombrarlo el gordo pochola Germán Stantien es una de las primeras personas que me llama cuando se entera que quizás me pasó algo malo o sea que yo digo que a veces hay que dar tiempo a la gente a que aprenda a aceptarnos y uno tiene que seguir haciendo las cosas bien si uno hace las cosas bien se enfrenta no le falta el respeto a nadie uno llega a tener el respeto de todos los demás pero hay que actuar cuando está haciendo bien los pasos evidentemente igual tenés una preparación no sé cómo psicológica fuiste a fuiste a psicólogo porque esto que vos me contás así en un relato casi hasta gracioso es fuerte en una cancha sentirte violentada no está bueno y hay que ver cómo le pega a uno hay mujeres que pueden largar todo hay otras que no tienen tanto coraje para soportar hay otras que sí o sea es una cosa violenta igualmente ¿no? ¿cómo les decís a las chicas las preparás a las chicas para estos embates que no tienen que ser solamente acá lo que pasa que bueno Argentina tiene una característica que tiene un país machista o sea y tiene que ver también como las mujeres criamos a los varones ¿no? pero ¿las preparás de alguna manera en especial o les indicás que se coachen un poco o que hagan terapia también para reforzar su carácter también? Mirá hay un tema que también va en la personalidad sin duda que el referee necesita dentro de esas condiciones tener una personalidad yo sé que la tengo primero y principal porque me lo dio la docencia ¿no? el haber hecho una carrera de profesora de educación física obviamente ya me forjó una personalidad para poderme enfrentar a un grupo de personas obviamente tampoco no todas las personas quiere decir que puedan ser referís hay personas que quizás no pueden llevar adelante esto que son muy nerviosas y una de las cosas en cuales tiene mucho que ver la formación nuestra es en la seguridad si no estamos seguras nosotras mismas de lo que estamos haciendo no vamos a transmitir esa seguridad al jugador podemos estarnos equivocando en lo que estamos sancionando pero si lo mostramos con seguridad seguramente nadie nos va a discutir nada entonces una de las cosas que yo le transmito a las chicas es que necesitamos tener seguridad y esa seguridad también un poco nos la da el reglamento no podemos ir a enfrentar a un partido sin saber las leyes las leyes y cada parte del reglamento también tiene un concepto yo a veces les digo chicas agarren el reglamento y empiecen por estudiar el concepto saber lo que es un RAC saber lo que es un MOL hablar con propiedad manejar el lenguaje técnico que tiene el reglamento también demuestra seguridad entonces insisto muchísimo las chicas esas 75 referis que tengo las tengo imagínate que algunas ni las conozco las tengo en Whatsapp y por Whatsapp a veces compartimos videitos de ciertas situaciones y la típica es que contestan a veces lo que les parece y yo soy una enferma de decir alguien que busque el reglamento y que extraiga del reglamento lo que hay y lo comparta acá ¿por qué? porque es una manera la única manera que tenemos de tener seguridad es aprendiendo lo que hay en el reglamento y usar ese lenguaje es lo que en la cancha si usamos el mismo lenguaje nos muestra seguridad y conocimiento y eso es lo que necesita dentro de tu formación al referir bien y Fabi no la verdad que estaba escuchando atentamente esto que dijiste el último de la seguridad que hace a la formación el perfil del referir yo quiero agregarle a eso que no es poca cosa porque ustedes tienen que definir inflación en el segundo aplicar una serie de una cantidad de normas que someten a la formación que se está jugando entonces es importante esto de la seguridad más allá del reglamento de la seguridad es importante todos los órdenes en lo que mancaremos ¿no? así que bueno rescato eso de que dijiste ahora lo último porque es la base como para para desarrollar el juego lo mejor posible ¿no? te pregunto una última pregunta el poder y la autoridad ¿no? se lo dice Alhambra también le pregunté lo mismo el poder por ahí te lo da quien te asigna el partido y la autoridad la tenés que legalizar vos dentro de la cancha o en el club ¿cómo te preparás para eso? ¿o es innato? ¿es natural? ¿qué le decís a las chicas al respecto cuando les toca hablar el tema? cuando toco la palabra autoridad una de las cosas que ellos que no confundan autoridad con autoritarismo el ser la autoridad del partido también implica que nos manejemos fundamentalmente con respeto si nosotras nos mostramos de alguna manera agresivos con el jugador no vamos a obtener más que una respuesta agresiva hoy usamos mucho la palabra empatía para todo entonces tenemos que justamente tratar de ponernos también en parte del lado del jugador a veces me cuesta quizás yo hablarles de estas cosas a las chicas pero ¿por qué? porque como vos decías a mí me salió innato me salió adentro quizás esto de haber sido docente me fue muy fácil por ahí manejarme con esa autoridad delante de los chicos me lo transmitieron muchas veces los entrenadores los entrenadores me decían mirá prefiero que vengas a dirigir vos aunque te equivoques con lo que sancionaste lo explicás bien dice y a los chicos les quedó esa explicación entonces por eso por eso es la necesidad del manejo del reglamento también porque es lo que nos muestra esa seguridad y esa seguridad la volcamos a que seamos autoridad de un partido y fundamental a veces tomarnos los tiempos para poder mostrarnos ¿no? adelante de todo decir desde a ver como digo siempre no podemos llegar sobre la hora de partido necesitamos llegar antes prepararnos ese momento de concentración el decir listo ya está dejé en la percha la laureana María Jimena la que soy y ahora soy la referi y la referi llega a la cancha y obviamente hoy hay un tema grande administrativo por hacer pero son esos pasos previos que va mostrándonos en la autoridad que vamos a ejercer empezamos por controlar el afuera y terminamos empezando el partido ¿sí? la imagen por eso insisto tanto en que ¿por qué insistimos y necesitamos los videos de las referis? porque nada mejor que verte a vos mismo la realidad la verdad es que todos los referis cuando nos vemos alguna vez en el partido decimos ¡ay mirá que feo el gesto que uso! y lo usé siempre ¿sí? ¿alguien me lo dijo? no me di cuenta no el día que nos vemos descubrimos cosas en nosotros que vemos que no nos gusta y empezamos a mejorar la imagen ¿sí? o el coach ¿qué? lo me pasa a mí con las chicas la tengo Viviana Garaz en Chaco a Brenda Camacho que si nunca le hicieron la nota le hicimos le hicimos Brenda Camacho también pasó por 22 excelente Brenda Camacho de Formosa Nerea Ligoni de San Luis y Nadia Férez de Bahía Blanca obviamente la Uriana no imagínense que esto lo hace gratis no viaja todos los fines de semana a verla cada una en su cancha y no disponemos de videos cuando logramos captar un videíto o algo son esos momentos en que le sacamos el jugo porque hay muchísimo para y el hecho que las chicas se vean ayuda muchísimo y claro sí Laureana hoy ¿cuál es tu presente? hoy estoy a cargo de estas cuatro referis de panel obviamente el proyecto más pronto que se está trabajando es el de Nerea Ligoni para afrontar torneos internacionales ver si alguna vez logramos incorporar a una referi para un circuito mundial de Seven ese sería el paso que todavía Sudamérica no alcanzó hemos oficiado de jueces asustentes pero no de referiando así que sería ese el paso y obviamente sigo trabajando con todas para lo que a mí más me interesa que son los torneos War el Nacional de Clubes el Seven de la República para mí son esos desafíos que hace unos años el Mono Sánchez Ruiz fue decirme dos días antes vas a estar sola comandando todo desafío inmenso y encima con una cosa que es cuando cuando digo de por qué estoy tan agradecida es porque encima la UAR a veces apoya alguna idea loca que tuvo Laureana que no quise dejar solo relegado a los referis de panel sino que pedí que quería incorporar a más referis mujeres que oficiaron de asistentes normalmente cuando el torneo se desarrolla en una ciudad quienes van de asistentes son los referis de esa ciudad obviamente la mayoría son hombres entonces dije no era un torneo de mujeres dirigido por mujeres tanto de Alem obviamente la UAR a nivel presupuesto no podía afrontar esto entonces idea loca de Laureana fue comunicarse con las uniones y decirles muchachos si quieren darle un premio a una referis de ustedes si ustedes les pueden bancar el traslado que era igualmente con el micro de la jugadora y el alojamiento la considero a la referis que ustedes me digan para que vaya como asistente y así es que ya van perdido la cuenta pero creo que llevamos 3-4 años en que los torneos de Radio Femenino tenemos a los costados de la cancha a referis que por primera vez se acercan a uno de estos torneos y por lo menos lo viven como asistente y empiezan a encontrar el jugo la parte linda de esta que hoy obviamente es lo que todas quieren todas quieren llegar a este Nacional de Club esa excepción de la República es lo que se vive dentro y fuera de la cancha que es alucinante para ir cerrando esta charla maravillosa vamos a volver a charlar ¿para cuánto la escuela de referis de Laureana Papaterra? ¿por qué no? la academia la academia yo creo que de alguna manera existe sin nombre yo no quiero nombre las chicas saben yo no, no, no hoy en día no estoy para figurar hoy en día estoy para para devolverle como decimos todos es devolverle al rugby lo que nos dio a mí me dio un montón yo tengo que devolverle al aguar al rugby todo lo que me dio en los años que transcurrí y tengo que abrirle la puerta a ver quién es la que tiene la potencia de lograr llegar a lo que llegue yo y más lejos porque lo que quiero es alguien que llegue más lejos tenemos que poder a ver si tenemos un boli Anselmi necesitamos una bolita necesitamos una bolita que salga para sentarnos en el mundo Laureana es un placer charlar con vos ¿tenés algo para brindar ahí? ¿alguna copa con agua aunque sea tener? qué bueno chicos levanten las copas bueno hoy tenemos el privilegio de entrevistar a una a una de las nuestras a una argentina la primer árbitro de mujer la primer mujer que que fue contundente avasollante en un mundo de de hombres que que esos grandes hombres a su vez le dieron ella misma lo dijo un lugar la acompañaron pero bueno había que remeter en un deporte signado por hombres ¿no? hoy vamos a brindar porque tenemos el privilegio pero también porque queremos hacerles saber que la queremos que la respetamos que la valoramos y que bueno que 22 Yardas Rugby al fin la tiene en exclusiva para muchas mujeres especialmente hoy hoy queremos decirte gracias por todo lo que haces por en el presente por un futuro mejor y a mí no me parece mal que se venga a la academia de Laureana Papaterra que a su vez se lo ganó con todo el sacrificio y por ahí también podés hacer cosas cosas qué sé yo gratuitas por ahí te puede salir algo para alguna chica que lo necesite así que que te venga yo brindo por todo ese mundo que tenés afuera todavía hay muchas cosas por conquistar Laureana seguro las chicas siempre saben que Laureana está con el teléfono al lado esperando cuando alguna necesita algo saben que Laureana siempre contesta y está así que de alguna manera la academia funciona genial me encanta felicitaciones por eso y brindo por todo por tu vida salud salud por el rugby argentino también gracias bravo Laureana 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 Papaterra la estás viendo sí en vivo y en directo en exclusiva aquí para vos esta noche esta noche de lunes Laureana te despedimos anda a descansar quedamos conectadísima y bueno y te quiero volver a cruzar en una cancha y pegarte un abrazo fuerte amiga dos mujeres en el rugby un placer a regresar te espera Patri cuando quieras obvio abrazo mi amor gracias gracias